Oigan, las enfermedades mentales son temas muy serios y por eso se dice que la terapia debe ser parte de la canasta básica, de lo contrario, las consecuencias pueden ser muy trágicas. Ayer, desafortunadamente, encontraron el cuerpo sin vida del llamado rey de las extensiones, Daniel Urquiza, dentro de su departamento en la colonia Polanco, aquí en la Ciudad de México. Los reportes indican que Pedro Miguel Zamora, que era su nombre verdadero, recurrió al suicidio después de una profunda depresión. El youtuber, porque tenía un canal de YouTube, adquirió fama internacional por sus trabajos con celebridades como Kim Kardashian, Paris Hilton y nuestra querida Mónica Noguera, quien lamentó profundamente su fallecimiento en las redes sociales. Descanse en paz, Daniel Urquiza. Yo les quiero decir en paz, descanse y ojalá encuentre el señor Urquiza la paz, porque en vida fue una persona muy problemática, fue una mala persona. Yo en alguna ocasión me pagó por ir a hacer una entrevista y al final le dije cuando tenemos Cadena 3, el otro canal de televisión, transmitíamos desde el Hotel Camino Real de Polanco, y él llevaba cosas de brujería al foro. Entonces, un día, llevó un chivo muerto y lo echó ahí. Entonces, yo le dije, oye, Daniel... ¿Cómo lo echó ahí un chivo muerto? Un chivo muerto, un chivo muerto, muerto, llevaba un chivo muerto y lo aventó en mi foro, en la puerta de mi foro. ¿Entró a las instalaciones y lo aventó? Él era patrocinador del programa, él salía todos los días ahí. Entonces, le digo, oye, ¿por qué echaste un chivo muerto? Porque quería joderte, quería chingarte, por eso lo eché, porque te odiaba. Ahora ya me caes bien, pero en aquel entonces sí quería y te hice brujería para que te murieras. Así, con esas pistolas y hablaba tan mal de la gente, ojalá encuentre el descanso de Daniel Urquiza.